Poesía, amistad y amor. Ardiente paciencia. Obra de teatro de Antonio Escármeta, dirigida por Alejandro Castillo. Más de 100 estrenos en el mundo. Gira Autónoma 2012. 5 de junio, Teatro Municipal de San Miguel Santiago. 15 de junio, Campus Providencia. 20 de junio, Teatro Municipal del Maule, Talca. 26 de junio, Teatro Municipal de Temuco. Con Julio Jung, Catalina Guerra, Emilio Edwards y Carolina Redondo.